Según el reporte del Organismo de Investigación Judicial, el hecho se presentó en el sector conocido como Control de la Cuesta de Corredores. El hecho ingresó pasadas las 7 de la mañana de este martes. Se trató de dos hombres, preliminarmente se maneja que uno de ellos estaba inconsciente y presentaba varias lesiones en el cuerpo, que no eran producto ni de arma blanca ni de juego, se presume que son golpes. Mientras que el otro sujeto tenía varios golpes y quemaduras. Ese segundo sujeto fue quien pudo salir de una finca de Palma donde los dejaron y pedir ayuda. Ambas personas fueron trasladadas a un centro médico para su atención. De momento no se tienen las identidades de esas personas ni si son costaricenses o panameñas. El caso se mantiene bajo investigación.